Agualongo soy, del Valle de Atriz, Agualongo soy, del Valle de Atriz, es al ritmo de Esteban Buco, es al ritmo de Esteban Buco. Mi nombre es Henry Alberto Rodríguez Belandia, soy el representante legal de La Murga Agualongo, de profesión docente y músico, y llevamos aproximadamente un poco más de 45 años de estar en esta labor tan bonita como es la participación en nuestro carnaval. La primera fue la que gestó mi papá, con aproximadamente siete integrantes, digamos que la agrupación tenía violín, tenía flauta, que era la melodía, el timbre, la guitarra, el bombo, el timbal, el guiro, las maracas. Digamos que ese fue el inicio de la conformación del conjunto Agualongo, y así era el formato de las murgas en ese tiempo. Pero con el transcurrir de los años se fueron incrementando otro tipo de instrumentos, por ejemplo, vino la inclusión del acordeón, ¿sí? Vino la inclusión del acordeón. En ese tiempo, ahora se llaman congas, en ese tiempo era la timba. Pero de los recuerdos más lindos que yo albergo en mi corazón es ver ese amor que mi padre tenía por la música y por su carnaval, Jorge Humberto Rodríguez. Yo cada vez que miro a mis hermanos, a Jorge, a Germán, a Andrés, a Rosita, preocupados por la organización de la murga, yo lo veo a él, a mi papá, representado en cada uno de ellos. Y veo que el trabajo que él hizo fue importantísimo, o sea, fue muy fructífero porque nosotros somos una segunda generación y hay una tercera generación que viene con las mismas ganas, obviamente actualizados ya, ¿no? Mejor preparados musicalmente toda la vida, más académicos. Pero yo creo que el recuerdo más lindo que nos queda a nosotros y a mí personalmente es ver que mi familia, a través del carnaval, se ha mantenido unida. Nosotros como murga y como familia Rodríguez hemos estado desde siempre enamorados del carnaval, enamorados de nuestra tierra, enamorados de nuestro folclor. Nosotros le hemos legado durante todo este proceso, es nuestro amor.